Eddie, si quieres pon... ok vámonos, Eddie, impresionante el momento, esto lo reciben los campeones y quiere decir que has hecho algo más que entrenador, que significa para ti, hasta lo besaste pues algo que me llena de orgullo, la verdad siempre soñé con tener un cinturón de estos y es algo que te lleva siempre en el corazón es muy complicado llegar hasta este punto, creo que hemos trabajado mucho y más que nada mis boxeadores que han sido agentes disciplinadas, ordenadas, responsables y que me han tenido confianza Los que conocemos de boxeo y que estamos 24-7, ya te apuntamos por segunda ocasión consecutiva como entrenador del año ¿Qué significa para ti? Pues me llena de orgullo poner la bandera de México en todo lo alto, en mi papel como entrenador en este caso Saúl como boxeador también, que lo conecoren como el peleador del año, el primer campeón indiscutible creo que es algo para la historia y pues gracias a Dios, como te digo, se nos han dado las cosas hemos tenido personas que nos han apoyado, que nos han guiado en este deporte y pues aquí estamos Faltan pocos para reconocer totalmente lo que han hecho, pero por ahí a Juan Manuel Dinamita Márquez le cuesta trabajo reconocerlos, ¿qué opinión te merece? porque el terreno de Morales lo llamó resentido inclusive Pues fíjate que al final de cuentas los números hablan, las victorias hablan, cada quien hace su... yo creo que a nadie le regala nada, como a él tampoco le regalaron nada, una gran carrera que hizo creo que cada carrera es diferente, Saúl está haciendo su carrera muy aparte, pero los números los está dejando los está plasmando, es el primer boxeador en tener los cuatro títulos, entonces creo que a palabras necias pues con triunfos se las... Con triunfos se apagan Así es Con triunfos se apagan Dos cosas más, ¿qué te deja esa noche en donde realmente hacen historia, no solamente como latinos no solamente como mexicanos, sino como los primeros hombres a conquistar como indiscutidos las 168? Pues un sueño cumplido, imagínate empezar con un niño de 13 años que no sabe tirar el jab a llegarle a que le pongan los cinco cinturones, incluyendo el de Ring Magazine El Ring Magazine Creo que es algo para la historia, es algo que me llena de mucho orgullo y sabedor, pues y para que también los nuevos entrenadores que van surgiendo también vean que se pueden hacer las cosas con trabajo, con disciplina Cierro con esto, hablaste con un respeto enorme de tu padre, como siempre lo has hecho de hecho lo reconoces, pero ¿qué significó para ti el regreso del Chepo a esa gran velada estuvo con ustedes ante plantas? No, pues muy contento, siempre mi papá estaba en mi esquina, él fue el que me incupió el boxeo, gracias a Dios pues no le he fallado, él confió siempre en mí y pues me di mucho gusto que esté de regreso Con lo que te quieras despedir ante la raza Un saludo a todos mis amigos que siguen en el boxeo, aquí no puede jugar boxeo y pues Boxeo México está mandando ahorita Hay que hacer los más chingones Así es Gracias Evi Muchas gracias